Estimado nuevo empresario, bienvenido a Fusion. Soy el doctor biólogo Iván Columbus, jefe del departamento científico de Fusion y en los próximos minutos te voy a comentar los aspectos más importantes de nuestros productos nutricéuticos. Déjame comentarte además que Fusion es la única empresa en Latinoamérica que posee dos patentes en el campo de la nutrición. Nuestras proteínas patentes propietarias, Bioproteín Plus con calostro y Bioproex Active. La conjunción de estas patentes con otras patentes de otras empresas de alta biotecnología nos permiten lograr productos únicos en el planeta como los que vas a descubrir cuando revises tu catálogo de productos. Nuestras empresas socias estratégicas alrededor del mundo nos brindan bajo licencia el uso de diversas patentes. Salibra, Prolibra, Actinos, Bioferrin, Welmium, Slendesta, Esbetol y otras más que se encuentran ya conjugadas en los productos con otros ingredientes. Y por estas razones es que nuestros productos logran funcionalidades únicas en tu cuerpo. Mejorando así tu bienestar, mejorando así tu salud y tu capacidad de desenvolverte en la vida con grandes logros. En este momento seguramente te estás preguntando ¿cuál es la importancia de consumir los productos Fusion? Te lo voy a explicar brevemente. Hoy, en pleno siglo XXI, las personas no se alimentan bien y además no tienen estilos de vida adecuados. Se alimentan a cualquier hora, comen cualquier cosa en la calle y por otro lado son personas sedentarias que no hacen ningún tipo de actividad física. Esto, ¿a dónde ha conducido la población mundial? La ha conducido a niveles subfisiológicos de desempeño. Personas que están con fatiga crónica, personas que están frecuentemente estresadas, personas que no tienen un nivel adecuado de energía, que llegan a casa rendidas simplemente a dormir procurando estar mejor al día siguiente. Ante este panorama, los nutrientes juegan una misión muy importante porque justamente elevan el nivel de tu nutrición y por lo tanto mejoran tu capacidad de desempeñarte día a día con un mayor nivel de energía. Dejando atrás el sobrepeso, dejando atrás la obesidad, dejando atrás el estrés y la falta de concentración para pasar a un nuevo estado de salud que en Fusion llamamos salud verdadera. ¿Ya has escuchado hablar de los nutracéuticos? Elementos de la naturaleza como las plantas están expuestos a diversas agresiones ambientales. Recuerda que muchas plantas son objeto de plagas y otros ataques los que los obligan a producir de manera natural sustancias para defenderse de esas agresiones. La buena noticia es que muchas de esas sustancias que las plantas y otros vegetales producen de manera natural como respuesta a las agresiones que ya te había mencionado también son utilizables por el organismo humano para que cumplan la misma misión en nuestro organismo. Hoy, luego de la revolución sufrida por esta ciencia llamada biología molecular estamos en la capacidad de identificar y aislar estos componentes, concentrarlos y vehiculizarlos en productos de consumo diario a los cuales llamamos nutracéuticos. En otras palabras, un nutracéutico es una sustancia producida naturalmente la cual hemos logrado identificar, aislar y luego concentrar para mantenerla estable en un producto que tú puedes consumir diariamente como parte de una dieta saludable. Por ejemplo, hay personas que buscan los mejores nutracéuticos para mejorar su estado inmunológico. Otras personas buscan nutracéuticos para mejorar su potencial físico o su capacidad deportiva. Otras personas buscarán elementos nutracéuticos que les permitan desarrollar al máximo su potencial intelectual y su capacidad de concentración. Pues bien, gracias a Dios la naturaleza tiene respuestas a todas estas necesidades. Fusion se encarga de identificar estas sustancias nutracéuticas, combinarlas en productos con una funcionalidad determinada y ponerlas a tu alcance a través de los productos que seguramente ya consumes.